Desde hace 37 años exactamente hemos estado haciendo un reconocimiento, un homenaje cada 6 de enero por el Día de la Enfermera a María de Lourdes Durán Vázquez que fue alumna de nuestra facultad y que bueno que en algún momento tomó la decisión de salvar la vida de otras personas a costa de la suya. No podemos traer el regreso a Lourdes pero sin embargo yo creo que en cada uno de mis compañeros enfermeros, de los alumnos, ellos pueden ver lo que en un futuro hubiera podido ser Lourdes. Cada año nosotros hacemos la invitación a los familiares de Lula para que nos acompañen para que se den cuenta que seguimos recordando el trabajo extraordinario de Lourdes como compañera tenemos algunos maestros que fueron compañeros de Lourdes y que bueno pues lo tenían en muy alta estima y que de alguna manera pues seguimos recordando aquel evento tan trágico. Es muy importante para nosotros seguir con ese contacto porque los estudiantes pueden tener un acercamiento en algún momento con los familiares de Lourdes y que ellos se den cuenta del reconocimiento que siempre le hacemos a nuestra compañera.